No me queda más que perderme con el mismo de tristezas y ánimas No me queda más que aguantarte la derrota y desearte la felicidad No me queda más Si tu regreso hoy es herida una inconscibilidad es lo que he muerto lo que tienes, lo que dices que nunca pasó es el más cruce el cuerpo de mi vida cariño mío Yo tenía una esperanza y en el fondo de mi alma de mi vida te quedaste contigo y yo guardaba una ilusión que alimentaba el corazón el corazón que quiere que verte como solo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa esto sí fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncia y es para ti yo tenía una esperanza en el fondo de mi vida de que un día de que un día te quedaras tú contigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón el corazón que quiere que verte como solo y aunque vivía enamorada y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada lo mejor eso sí fue amor por mi parte el más lindo el más grande amor porque siempre lo renuncia y es para ti el más grande amor el más grande amor el más grande amor ¡Gracias!